Este 3 de febrero del 2021, en el Club Colonial de la Ciudad de Tuluá, con presencia del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, se llevó a cabo la ceremonia de 669 mujeres y 190 jóvenes en todo el Valle del Cauca, quienes recibieron su certificado como jóvenes líderes y emprendedores del programa Banco Social para el Emprendimiento en el Valle, proyectos que se ejecutan en conjunto con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de la Ciudad. Muchas mujeres de estratos 1, 2 y 3 quedaron sin empleo o quedaron con su negocio y ellas quisieron seguir capacitándose para poder agrandar ese negocio y con este tipo de diplomados, con este tipo de capacitaciones que lo hemos hecho con Intenalco, significa mucho para estas mujeres y para jóvenes, porque también estamos llegando a los jóvenes vallecaucanos. ¿Para qué? Para que cada vez estén aprendiendo nuevos temas de emprendimiento y creación de empresas y así poder contribuir a su negocio y por supuesto la reactivación económica que tanto necesita, no solamente el Valle del Cauca. Es uno más de varios que entre la Gobernación y el municipio estamos liderando para reactivar la economía, fortalecer la economía de los hogares y la economía del sector, de la ciudad y del centro norte del Valle del Cauca. El programa Banco Social que hoy empodera a unas mujeres va de la mano del programa Valleim que ya se firmó convenio para mil millones de pesos en microcréditos para fortalecer las microempresas. Claro, eso asegura un mejor futuro a la humanidad, que la mujer se empodere, que la mujer se apersone, que la mujer sepa que puede y que opte todos los lugares de poder de la sociedad, le asegura a la sociedad prevalencia. Sí, claro, con el gobierno departamental excelente comunicación, más en estos temas que a la gobernadora claraluz le gusta liderar y nosotros estamos ahí apoyando y haciendo equipo. Y con el gobierno nacional ni se diga, con el DPS, con la doctora Susana, con el tema del Ministerio del Deporte, con INVIAS haciendo equipo, con el SENA, o sea, haciendo equipo entre el municipio, el departamento y la nación. En temas viene todo un trabajo de articulación de los distintos ejes poblacionales de la Secretaría de Bienestar Social. Viene un tema con las mujeres, no solamente la mujer emprendedora, sino la mujer que ha sido víctima, también el tema de igualdad de género, en todos esos temas de equidad de todas las personas que habitamos el municipio. Sí, para nosotros nos parece un apoyo de la gobernación supremamente importante, sobre todo porque las mujeres nos gusta emprender, pero no teníamos las herramientas como llevar a cabo y ejecutar nuestro emprendimiento y hacerlo más visible. Y allí nos dieron herramientas para comercializar, para poder llegar y para que nuestro emprendimiento crezca y sea más productivo en las comunidades.